Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas las pantallas. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer. Qué buena esta canción, me encanta como parte de este programa. Muy buenas noches, comenzamos un nuevo capítulo de Descabelladas. Pasándolo bien, como siempre, las tres acá. O no, nos falta la Ale. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Ya está, Ledín. Estamos solitas. Estamos solitas. De nuevo. Sí. ¿Qué pasó? No sé. ¿Dónde estás, Ale? Matus, ¿qué pasó con la Ale? Ahí está. Ahí está la Ale. Ahí estoy. No está, si está. Ah, ¿dónde estás, mujer, por Dios? Estoy en Concepción. Mich ella está en Concepción. Ella modestamente lo dice. Ya, a ver. Porque se estrena su obra teatral a tablero vuelto en el Teatro de la Ciudad Penquistación. ¿No, Ale? Así es. En un teatro enorme, el Teatro Bio Bio. Y que, a pesar de sus dimensiones, están prácticamente todas las entradas vendidas. Así que estamos muy contentos con todo el elenco. Partimos hoy día. Mierda, mierda. Oiga. Oye, pero aquí no hagáis teatro. En el programa no. Oye, Ale. Los míos son teatro. Oiga, Ale. Me hiciste recordar los viejos tiempos, Ale, cuando nos transmitías desde Nueva York. Era total, a mí también. Me siento totalmente en Nueva York. Eso, muy bien, pues. Ya, chiquillas, tenemos que partir. Ustedes saben que hoy, digamos, quedan exactamente 11 días para la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Y hoy, el presidente Gabriel Boric firmó el decreto para dar comienzo a lo que se llama el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos. Y queremos partir, por supuesto, con esta tremenda noticia. Y parto contigo, Jasna. ¿Qué te parece que alcance? ¿Cómo lo ves? Creo que la declaración que hizo Rosa Davés, la rectora de nuestra Universidad de Chile, es súper ilustrativa o elocuenta respecto a lo que significa este plan. Ella dijo, este es un pacto con la verdad en contraposición al pacto del silencio. Mira, mira. Hoy es el día mundial contra la desaparición forzosa o de protección frente a la desaparición forzosa. Es un día mundial porque es un patrón de conducta de las dictaduras y de los conflictos armados en general la desaparición de personas. Es una manera de infundir el terror. Pero ¿por qué peculiarmente en Chile y por qué hablo de agravantes? Por el pacto de silencio, que no en todas partes ocurrió. Por el retiro de televisores. Recordemos que aquí hubo desaparición forzosa dos veces. Y en tercer lugar, por lo que repara esta iniciativa que parte hoy día, y es la impunidad por negligencia. Aquí hubo un Estado que denegó justicia por la incapacidad de poner los recursos, queriendo hacerlo, de poner los recursos que requiere el servicio médico legal o que se requería frente a los avances de la justicia para ayudar a encontrar el paradero o por lo menos saber las circunstancias de la desaparición de las víctimas. Sí, Jasna, yo creo que aquí hay muchas personas que nos ven, que son generaciones jóvenes, que no tienen por qué saber lo que era el retiro de televisores, muy cortito. ¿Qué fue el retiro de televisores? Fue la leyenda o la chapa con la cual se encubrió una operación decretada por el dictador Pinochet para que se desenterraran los cadáveres ilegalmente inhumados y se arrojaran al mar, de manera de que no fueran encontrados ni siquiera sus restos. O dinamitados también, como ocurrió en otros terribles casos. Te doy la palabra, Ale. A mí me parece una excelente noticia que el presidente haya retomado o haya anunciado con gran ceremonia este Plan Nacional de Búsqueda que, recordemos, ya estaba en su programa de gobierno, pero que había quedado rezagado. Bueno, tal como dice Jasna, la búsqueda de los detenidos desaparecidos ha sido complicada en Chile, no solo porque, por supuesto, quienes hicieron desaparecer a los detenidos desaparecidos tenían un propósito, no es casual que hayan desaparecido. Había una política sistemática de proveer la desaparición de estos cuerpos. Sin embargo, el Estado tiene una obligación con su búsqueda y con agotar todas las diligencias necesarias para encontrar a las personas sus restos o, por lo menos, las circunstancias últimas en que desaparecieron. Y ese camino normalmente ha significado recursos, recursos que el Estado no ha puesto. Hay muchos antecedentes y diligencias que no se han podido hacer en búsqueda de detenidos desaparecidos simplemente por la falta de recursos. Un pacto de silencio es agravado porque en Chile el Estado le sigue pagando las pensiones a los agentes procesados, condenados y presos. Y hay entre ellos un pacto de que si hablan pueden perder estos beneficios o pueden la institución darle la espalda a las instituciones de manera solapada o de manera directa anteriormente han pagado las defensas, por ejemplo, de los imputados. Entonces, el Estado también puede hacer otras cosas de manera efectiva para estimular a que los agentes todavía vivos, todavía en condiciones de entregar antecedentes, puedan hacerlo. Bueno, lo que acabas de decir, Ale, es muy importante porque precisamente es el pacto de silencio lo que ha hecho que para la justicia en Chile haya sido tan difícil poder lograr, en definitiva, alcanzar la verdad de los casos. Y a pesar de aquello, y permítanme un segundo señalar, los distintos fallos que en los últimos días han ido sucediéndose a partir de fallos de la Corte Suprema, los más emblemáticos, por cierto, caso Soria, el caso de Víctor Jara, ¿verdad? Con condenas ratificadas, ya vamos a entrar en detalle respecto de lo que pasó con uno de los condenados, en el caso Víctor Jara, pero fíjense que haciendo una recapitulación está Corte Suprema dictando sentencia por los secuestros y homicidios de los escoltas de Salvador Allende. Todo esto en estos días están los condenados por el asesinato de Víctor Jara, los condenados por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria. Hay otro caso, el caso de Tocopilla, ¿no es cierto?, que fue resuelto precisamente ayer, ocho víctimas ejecutadas y un desaparecido. Caso Paine, esto fue el lunes, también dos víctimas, condena a los agentes del Estado que participan en esos crímenes. Otro caso, fíjense ustedes, de víctimas que fueron secuestradas y violentadas sexualmente en el búnker de La Moneda, año 73, a propósito de las declaraciones de la diputada Navellán, cuando decía que esto era parte del mito urbano. Bueno, quedan justamente firmes las condenas que había dictado la Corte de Apelaciones. Y por último, caso Fuente Ovejuna, un caso muy emblemático de tres militantes del MIR que son asesinados después de la muerte, del asesinato de Karol Urzúa, y en venganza entonces se produce esta matanza con integrantes de la CNI al mando de Álvaro Corbalán, otra de las sentencias confirmadas por la Suprema. Entonces, este ha sido una semana, ¿no es cierto?, y unos días, digamos, previos al golpe, perdón, previos a la conmemoración del golpe, donde la Corte Suprema está dando varias señales que me parece importante destacar. Es bien importante, Mirna, porque mientras unos poderes del Estado cumplen una función que honra la memoria de nuestro país frente a una catástrofe como fue el golpe militar, hay otros poderes del Estado que han jugado un papel lamentable. Y me refiero a la Cámara de Diputados. Lo comentamos en el programa pasado, por uno de los intercambios tú has señalado, lo de la diputada Navellán y este acto negacionista. Y hoy día, a propósito del caso de Karol Urzúa, el oficialismo le negó un minuto de silencio solicitado por la oposición, pero luego que la oposición se fuera o no entrara a la sesión donde se había pedido un minuto de silencio por la muerte del presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Entonces, creo que aquí, mientras unos poderes del Estado están mostrando una conducta que es concordante con el espíritu que requiere la conmemoración del cincuentenario, hay uno de los poderes del Estado que está jugando un papel realmente lamentable. Ahora, perdona, un solo comentario respecto de ese punto. Si tú me preguntas a mí, que creo yo que tendría que haber hecho el oficialismo, darles un ejemplo y estar en ese minuto de silencio. Yo creo que lo que le está pasando a la Cámara de Diputados y Diputados finalmente es que es una guerra sin fin entre distintos grupos y bandos y eso finalmente tiene una implicancia tremenda, digamos, en materia de cuidar nuestras instituciones y, por supuesto, nuestra democracia. Alejandra. Sí, yo quería acotar que no es que la justicia no haya podido esclarecer estos casos. La justicia pudo esclarecerlo y no lo hizo. Digamos, ahí está el informe Rettig señalando que durante toda la dictadura la justicia fue abseguente y no protegió ni los derechos humanos ni menos buscó a los responsables de la comisión de tantos delitos pudiendo haberlo hecho. Tampoco lo hizo durante la larga década de los 90 y si bien algunos casos emblemáticos avanzaron, muchos otros casos, particularmente los casos detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, especialmente con un criterio clasista, también hay que decirlo. No avanzaban los casos con mejores prensas, mejores apellidos de los abogados, los otros no. Y a partir del arresto de Pinochet en Londres en 1998, de la nueva ola de querellas que eso permitió, recién a partir del 2000 se nombraron jueces con dedicación exclusiva, cuyos casos llegaron rápidamente a esclarecer ciertas situaciones y los imputados presentaron recurso tras recurso y estamos en este momento, en el momento en que se acaban ya las presentaciones. Los imputados han tenido todos los resguardos legales para defender sus derechos, para impugnar por todas las vías posibles los fallos judiciales que en este momento la Corte Suprema está dictando condenas definitivas después de un largo tiempo. Solamente la semana pasada, recordaba hoy día el abogado Nelson Cocoto, se aplicaron sentencias contra 60 agentes del Estado y aquí hay un problema también con los medios de comunicación. Esto debiera ser noticia en todos los medios de comunicación. Cuando hablamos de negacionismo, hablamos de desinformación sobre estas materias, los medios de comunicación también tienen un rol que cumplir. Sí, quiero solamente para también dejar súper claro todos los conceptos y todos los elementos y las informaciones que estamos entregando. Cuando hablamos de Karol Urzúa, se trata de un intendente, ex intendente durante la dictadura, de tanto Antofagasta como de Santiago, que fue víctima de un atentado por parte de militantes del MIR, que lo asesinan en el año 83. Y en respuesta a ese hecho, viene esta ofensiva de la CNI y termina con este caso llamado Fuente Ovejuna. Tú querías también comentar, Jasna, las importantes declaraciones que ha hecho el ex comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, ¿no? Sí, él lanzó un libro anoche, se llama Un ejército de todos. Y en esa ocasión, me imagino yo que pensando en la fecha de hoy, dijo que no haber entregado los cuerpos representa un agravio al etos militar, compromete al ejército de antes, de hoy y del futuro. Y luego se refiere a las responsabilidades, en primer lugar, del mando. Y ahí toca un punto que es muy sensible, yo creo que en las filas militares. Porque dice él, si Pinochet hubiera asumido esa responsabilidad del mando, además de un compromiso mínimo con la historia, habría protegido a su gente. Y al no asumirlo, al no admitir que fue su política de Estado la que se implementó, claro, dejó al desamparo a los criminales que fueron mandados por él. Y otra de las responsabilidades que menciona Martínez es la responsabilidad política del mundo civil, que constituye el único sector de la sociedad chilena que no ha hecho el mea culpa. Y aquí cuando se debate, y permíteme Mirna que en esto entregue un juicio, en el sentido de juzgar, cuando se trata de poner en situación simétrica el reconocimiento de las responsabilidades de la izquierda y el reconocimiento de las responsabilidades de la derecha por una situación de crisis democrática, se descuida una cuestión que no pone en igualdad moral a ambos sectores. Hay que recordar que los partidos políticos de la izquierda fueron víctimas de horrorosas represiones. Las direcciones de los partidos políticos de la izquierda fueron descabezadas varias veces. Y fueron, o sea, esto fue un exterminio ideológico. Entonces, pedirle a la izquierda que actúe con igualdad moral respecto de la derecha por las responsabilidades históricas previas al golpe tiene además de una deshonestidad intelectual con la historia un componente de injusticia y de falta de reconocimiento de las víctimas en tanto militantes políticos. Porque fueron partidos políticos víctimas también. Y enseguida no reconocer que la mayoría de los militantes, dirigentes de esos partidos sí hicieron ese reconocimiento histórico. Sí hicieron una autocrítica a las políticas insurrupcionales o a la falta de responsabilidad con la democracia, etc. Se hizo ese debate, se hizo esa autocrítica. Hay mucha literatura proveniente de dirigentes políticos o intelectuales de la izquierda haciéndola. Lo que no hay ni una sola letra es de la autocrítica de la derecha. Quizás respecto a las violaciones a los derechos humanos, sí, aunque no se consideran responsables. Pero respecto al golpe, hay una negativa cada vez más intensa a no justificarlo. Bueno, y en este marco de lo que estamos conversando han muerto dos figuras muy importantes en la historia política de Chile. Parto por Belisario Velasco, ¿no es cierto?, que fue ministro del Interior, subsecretario del Interior, recién retornada a la democracia, democracia cristiana, el hombre que firmó la carta, la famosa carta de los 13 militantes de la democracia cristiana que condenan el golpe al minuto siguiente de ocurrido. Y luego la muerte, por supuesto, del presidente y exdiputado del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Alejandra. Bueno, yo creo que Belisario Velasco, hablando de la responsabilidad de civiles, formó parte de un puñado de demócrata cristianos. La carta de los 13 es porque dramáticamente solo la firmaron 13 personas. 13 personas de un partido de cientos. En ese momento tal vez cientos de miles. Era el más importante. Claro. Partido que en ese momento se negó a las posibilidades de salida democrática que se planteaban en ese momento entre ellas un previsito. Ese partido estuvo fundamentalmente como partido apoyando el golpe de Estado con la pretensión de que una vez que se reinstaurara el orden según su prescripción iban a haber elecciones o podía haber alguna posibilidad de armar un gobierno civil. Cosa que, por supuesto, no ocurrió. Pero de todas las personas de ese partido que apoyaron el golpe, solo 13 firmaron una carta para oponerse al golpe. Inmediatamente ocurrido. Entre ellas, Belisario Velasco. Yo creo que es importante rescatar ese gesto porque había que ser valiente para hacer esa carta. No es una carta firmada exposta. Es una carta firmada en el momento mismo del golpe de Estado con todas las repercusiones que eso pudo haber tenido no solamente con posibilidad de perder la vida sino que también posibilidad de laborales, etc. Entonces, Belisario Velasco ha tenido otras posturas después en el futuro. Estuvo por el rechazo al proyecto de la nueva constitución. Mucha gente relativiza el gesto digamos como una película que hay sobre un periodista que dice bueno, pero es tan bueno como tu último artículo. Si te equivocaste en el último artículo no importa cuál fue tu trayectoria pero yo creo que en este caso ese gesto de haber firmado la carta de los 13 pone a Belisario Velasco en un lugar muy distinto y en una posición que hay que reconocer por su valor de defensa de la democracia más allá de cuáles hayan sido las discrepancias que cualquiera puede tener con sus posturas políticas posteriores. Y, Yasma, la figura de Guillermo Teller fíjate que el presidente claro, decreta duelo dos días de duelo nacional hay un sector de la derecha que inmediatamente considera que no corresponde por la labor por el rol que jugó ¿no es cierto? en tanto jefe militar del Partido Comunista en dictadura ¿no? en plena dictadura y se armó ahí un debate hoy día me llamó la atención Carlos Peña en el Mercurio hace una una semblanza ¿no es cierto? de quién fue Guillermo Teller y de lo que incluso ¿no es cierto? tiene que ver con ese pasado ¿no es cierto? en medio de la dictadura que como tú bien decías si hay un partido que descabezó dos direcciones completas ¿no es cierto? y que aniquiló digamos desde ese punto de vista fue precisamente el Partido Comunista junto con el Partido Socialista por cierto pero particularmente en ese sentido el Partido Comunista y él dice que está correcto ¿no? es correcto el que el presidente determine este duelo y me pareció interesante fíjate lo que señala respecto de haciendo mención por ejemplo al derecho de los pueblos a rebelarse y a lo que significa ¿no es cierto? la acción de una fuerza política tan golpeada frente a una tiranía si pues él además alude a la filosofía que sustenta el llamado derecho a la rebelión contra los tiranos que viene de Platón y es retomada por Santo Tomás de Aquino por lo tanto no es el mismo juicio el que se pueda hacer del uso de la violencia política independiente de que sea reprochable o no pero estoy hablando desde la perspectiva filosófica en contexto de tiranía o de dictadura respecto de contextos democráticos hay una una inspiración completamente distinta y por lo tanto juzgar a Tellier por haber sido jefe militar del partido comunista después de una trayectoria política posterior democrática con incluso un vuelco en la conducta transicional de su de su partido creo que no no le hace justicia sobre todo porque la clase política chilena del año 91 cuando aprueba la reforma a la posibilidad de indultar a presos políticos por juicios terroristas resuelve el problema existen justicias transicionales después de todos los conflictos armados y de todas las dictaduras en el caso chileno la amnistía general que nunca se pudo derogar ni anular pero también existió este acuerdo que fue una ley promulgada en el Congreso Nacional para que el presidente Edwin pudiera indultar a presos aun cuando él los llamaba presos por situaciones de sangre presos de sangre dándoles una categoría distinta a los presos políticos por conciencia pero yo quería anotar otro punto porque creo que entre Guillermo Tellier y Belisario Velasco hay una cuestión en común fíjate y es que ambos representan momentos de inflexión de sus respectivos partidos en el caso de Belisario Velasco lo que ha recordado Alejandra sobre la declaración de los 13 es una suerte de precuela del giro que hace la democracia cristiana de su conducta de oposición a la unidad popular y de cierta complacencia con el golpe militar y en el caso de Guillermo Tellier él encabeza el proceso de política de alianza del partido comunista con la exconsertación primero con pactos de omisión que le permiten al partido comunista tener cupos en el parlamento volver al congreso y luego una coalición de gobierno en que entra la moneda desde la nueva mayoría así es bueno hay que decir algo que tiene que ver con el funeral con el velorio puntualmente no cierto de Guillermo Tellier cuando el presidente Gabriel Boric dice murió como un hombre digno orgulloso de la vida que ha vivido hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar la justicia se estaba refiriendo específicamente al brigadier de ejército Hernán Chacón Soto que fue condenado a 25 años de cárcel por el crimen de Víctor Jara y esta declaración del presidente ha tenido ahí varias lecturas ¿no? Alejandra ¿cómo interpretas tú lo que quiso decir el presidente y qué alcances tiene para ti? Bueno yo creo que lo que quiso decir es bastante obvio es bastante literal pero me parece que apunta mal porque primero que nada es responsabilidad y no se ha mencionado aquí que es responsabilidad de los servicios que detienen a alguien de evitar que se suiciden hay un protocolo carcelario porque siempre los presos las personas que están sometidas a alguna condena cualquiera sea el delito por el cual se condena tienen por supuesto que algunos de ellos el ímpetu de querer quitarse la vida por eso se les quitan los cordones no se les permiten ciertas cosas a las personas en ese momento entonces yo creo que aquí fallaron esos protocolos al haber permitido haberle dado espacio al condenado a ir a su habitación y quitarse la vida segundo creo que la decisión del suicidio no es algo que se pueda juzgar desde afuera la persona está condenada por un delito grave de lesa humanidad y ojalá hubiera cumplido su pena pero yo no creo no me parece lo suficientemente empático digamos acusar a una persona por las razones de su suicidio cuando no está para defenderse digamos cometió el suicidio había funcionarios del estado obligados a evitar que cometiera ese acto y que cumpliera la condena que el estado le fijó bueno yo creo que efectivamente el presidente no creo que fue una frase afortunada me parece te lo digo directamente creo que podría haberse ahorrado esa frase porque además viene todo después un tema de este famoso tema de la superioridad moral y es entrar y abrir flancos a once días de un momento que particularmente vente para el país vente para acá Yarna porque te quiero invitar a pero déjame hacer un comentario pero particularmente porque el país la cosa ha estado muy tensa y muy polarizada entonces para seguir polarizando menos desde la mayor investidura sí Alejandra está levantando el dedito pero déjame solamente un comentario estamos meas pasadas con el corte pero solo un comentario porque me parece que hay que decirlo esta es una declaración del presidente completamente desafortunada en mi opinión la principal razón es porque poner en un mismo nivel y en su velorio a el presidente de un partido político de su coalición que acaba de morir con un criminal que acaba de ser un criminal de lesa humanidad que acaba de ser condenado es desafortunado y en segundo lugar porque juzgar el suicidio sobre todo desde la posición de una persona como Boris que le ha hecho le ha dado una especial connotación de relevancia a la salud mental a los trastornos de ánimo que respecto al suicidio no merecen apelativos como cobardía no 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 ya ya pásate para acá venga para acá que trajiste te tengo que contar que la artista invitada porque nosotros hacemos siempre un reconocimiento a mujeres artistas audiovisuales hoy día traemos para presentarles a Lorena Olivares que es una espectadora nuestra si ella nos ve así que muchos cariños muy bien Lorena ella es escultora ya ah mira ahí está si que lindo esa escultora se inspira en los ciclos de la naturaleza me encantó y quiero decir algo tenemos otra artista que presentar Mirna Schindler bóndala Mirna Schindler aunque no venía preparada esto fue petición de Yanna no es que se me ocurrió a mí no crean que mira lo que pasa es que yo tengo mi nuevo emprendimiento y yo bueno oye Alejandra es de teatro espérate ¿cómo se llama ¿cómo se llama la artista? Lorena Luis ya Lorena no te vayas a imaginar si yo no quiero competir contigo porque no llego ni a los talones pero lo que pasa es que yo encontré este trabajo maravilloso que se llama Barguelo y estoy feliz mira mira que cosa más linda o sea oye esto es autodidacta aficionada completamente nadie me ha enseñado solita para que se sepa que todos tenemos algún pequeño talento medio oculto pero exacto pero aquí está el mío pues hasta poquito y cuando lo tenga listo se los traigo para mostrarles el trabajo final ya y la Alejandra que declame su su obra no ¿qué música nos trajiste Ale? les traje a Julieta Venegas muy conocida en Chile la artista mexicana pero con una canción probablemente que es poco conocida mujeres que es para empoderarnos a nosotras y a todas las mujeres que nos escuchen en esta sociedad en que todavía no encontramos el lugar que merecemos así que escuchémosla vamos ¡Gracias! ¡Gracias! No podemos controlar el clima, no podemos detener fenómenos naturales, pero sí podemos prepararnos para lo que viene y ya se ha anunciado. Como parte de este programa, nosotros fuimos a buscar en las calles las preguntas de las personas. ¿Cuánto saben? ¿Cuáles son sus inquietudes? Invitaciones. Por supuesto, a estar siempre aquí y cada semana en Tangram, en Utile TV. Utile TV, en colaboración con GAM y Cineteca Nacional, presenta una nueva temporada de La Maleta, del cine chileno, a 50 años del golpe. Conversaciones para el futuro. Una retrospectiva de películas intensa y conmovedora que nos lleva al corazón de la historia chilena reciente. El golpe de estado de 1973 hubo un cisma que transformó nuestra nación y dejó marcas indelebles en las páginas de la historia, narrado bajo la mirada única de cineastas nacionales de distintas generaciones. Porque recordar y conversar es la clave para entender nuestra historia, para nunca repetir y para imaginar juntos un mejor futuro. En esta edición, imagen latente de Pablo Perelman, un fotógrafo profesional cuyo hermano forma parte de la lista de detenidos desaparecidos. El peso de tal recuerdo lo lleva a buscar la verdad de su muerte, vagando por la ciudad. No te pierdas, La Maleta, del cine chileno, especial, a 50 años del golpe. Conversaciones para el futuro. Todos los domingos, a las 22 horas. Bien, pues estamos de regreso. Vamos, chiquillas, a lo que está pasando en el Consejo Constitucional. ¿Cuál fue la enmienda que tuvo más resonancia esta semana? La que emanó de la Comisión de Principios, presidida por María de los Ángeles López. Ella es constituyente republicana que busca consagrar en la Constitución dos cosas. El baile nacional es la cueca y su deporte nacional, el rodeo de Chile. Muy cortito, antes de darles la palabra, yo hoy día entrevisté al constituyente Germán Becker, de Renovación Nacional, y él me decía que él, a pesar de que votó a favor, en realidad, dice él, no tendría que haber estado en la Constitución. Claro, porque son temas que generan división. Ya. Es que además, ojo, no solo está en la Constitución porque sí, sino que está en la parte de deberes constitucionales, que lo dejó la Comisión de Expertos, justamente como un gesto al sector más conservador. Pero aquí profundizan en esta idea del deporte nacional y del baile nacional, que tiene una mirada súper centralista y además patronala, porque el rodeo de los patrones para los trabajadores. Sin embargo, yo tendría ojo con esto, porque los republicanos saben muy bien que los símbolos patrios fueron, a partir de las fake news, de que se pretendían suprimir, porque nunca ocurrió eso en realidad en la conversión constitucional, pero se instaló la mentira de que la propuesta constitucional pretendía suprimir los símbolos patrios. Y eso caló muy profundamente en la sociedad chilena. Y republicanos entendió muy bien, supo leer muy bien esa fibra nacionalista, patriotera de la chilenidad. Y por eso yo creo que lo repone ahora. Y de paso pone al oficialismo, la centroizquierda, como detractores de estos símbolos, que son tan apreciados. ¿Y Alejandra? Sí, yo hago una lectura similar a la de Yarna, en el sentido de que es pasar una teja para que el oficialismo diga no estamos de acuerdo, entonces va a decir la izquierda o la centroizquierda no son patriotas o no aprecian los símbolos patrios. Pero creo que inevitablemente hay que rechazar, por lo menos, el tema del rodeo, porque creo que en esto los republicanos no leen también a la sociedad chilena. Yo creo que la sociedad chilena es profundamente animalista hoy. Hay un sentimiento muy arraigado, popular, de defensa de los derechos de los animales. Y yo creo que hay muy pocas personas hoy día dispuestas a decir que el rodeo es un deporte hermoso que debe ser honrado. Este o no esté en la constitución, es un debate posterior o académico, pero culturalmente el rodeo es una actividad que ha ido a la baja en su apreciación precisamente porque implica el maltrato animal. Yo no creo que eso sea tan popular. La cueca, además, que se intenta imponer como baile nacional, no necesita la constitución porque se enseña en la escuela y todo el mundo quiere bailar cueca. Y todo el mundo, sobre todo para el 18 de septiembre, quiere hacer un papel digno. Si no, preguntémosle a Ricardo Lagos Bebe lo que le pasó cuando no la bailó. ¡Qué mala eres! Pero yo creo que sí la cueca tiene una apreciación cultural bastante arraigada en la sociedad chilena, pero también hay que preguntarse qué cueca es la que quiere proteger los republicanos, porque yo pienso que ellos están pensando en esa cueca del régimen, en esa cueca dictatorial donde las mujeres se vestían de nuevo a la usanza de los patrones y los hombres también a la usanza del huaso que es el dueño de fondo. No sé si están pensando en la cueca chora, no sé si están pensando en la cueca que es solo mujeres, no sé si están pensando en grupos trans o sexuales que también expresan a través de la cueca su problemática y su sentimiento. Entonces, yo dejaría la cueca como un asunto aparte, pero el rodeo creo que más de si queda o no queda en la Constitución ya parece chiste en realidad, creo que no está leyendo bien a la sociedad chilena. Mira, yo sé que a la Ale le cargan las encuestas, pero yo voy a nombrarte a la encuesta CADEM, porque está... ¿Qué hace? ¿Qué escucha? Y que escoges la peor de todas. Bueno, ya, pero yo quiero nombrar solamente porque alguien me enseñó por ahí un amigo nuestro que es encuestólogo, o se muere si le digo encuestólogo, no voy a decir que me... Se ríe la llana, pues, amigo de los dos. Lo que pasa es que las encuestas lo que hay que hacer es mirarlas en su devenir, ¿no es cierto? Hacer el recorrido completo. Entonces, si uno solamente se detiene a mirar la encuesta CADEM, la de esta semana 56% rechazaría, o no se habla de rechazora, se habla de en contra. Y ocurre que ustedes saben que la misma CADEM, que va mostrando además y las otras muestran que por lo menos hay 30 puntos de diferencia entre los que aprueban y los que no aprueban, la misma CADEM mostró cuando se entregó el texto de los expertos, es decir, por primera vez eran más los que aprobaban que los que rechazaban. ¿Por qué hago este punto? Porque llama la atención lo poco que se ha considerado, sobre todo por parte de la centro-derecha, el texto de los expertos. ¿Y por qué lo quiero relevar? Porque se han puesto ustedes a pensar que este es el único texto que podemos ofrecerle al país en los últimos 33 años de democracia, donde tenemos la posibilidad de escribir una nueva constitución que pone de acuerdo tanto a republicanos como comunistas, piensen ustedes que el acuerdo del 15 de noviembre, ese acuerdo no estuvieron los comunistas por de pronto. O sea, este acuerdo del texto es aún más convocante. Y eso lo pongo de relevancia porque todo lo que se ha hecho, estas más de mil enmiendas, es para intervenir prácticamente todo el texto. Entonces, toda esta historia de que el texto iba a ser escrito por estas personas que eran los encargados, los estudiosos, los constitucionalistas, etc., los especialistas, va a terminar siendo cualquier cosa. ¿Cómo lo ves tú, Yasna? O sea, no va a terminar siendo cualquier cosa, va a terminar siendo una propuesta tremendamente conservadora que, como los propios republicanos han dicho, pretende ser la constitución de la seguridad. Aprovechando un contexto de crisis de seguridad pública. ¿Está fuerte esa publicidad o propaganda en las redes? Claro. Y yo creo que en eso no hay que subestimar a republicanos porque saben detectar la sensibilidad de un sector de tres millones de personas, según el estudio del CERVEL, acerca de las elecciones del plebiscito de salida, que son quienes se incorporaron a votar producto del voto obligatorio. Tres millones de personas que no había votado nunca porque hay otro tanto que entraba y salía a las urnas dependiendo de qué elección se trataba. Pero yo tengo la impresión de que lo más significativo que ha ocurrido o la semana pasada, en realidad, en la Convención Constitucional, es la declaración de Juan Antonio Kast respecto de que si no les gusta la constitución que quede o si las votaciones no alteran, si alteran la visión constitucional que tiene su sector, ellos no descartan llamar a votar en contra. ¿Eso qué significa? Porque son los conductores, son quienes gobiernan el proceso constituyente. Eso creo yo que fue un mensaje a la derecha tradicional, detectando que hay una cierta voluntad de ese sector, que no es la que se ha notado en el Parlamento, pero sí en el Consejo, de hacer un trabajo de contención a este tipo de enmiendas tan identitarias que ha presentado Republicanos, como lo del rodeo, que es más bien declarativo, la verdad son simbolismos, pero hay otros aspectos y otras enmiendas que no son tan declarativas y que sí son normativas. Entonces, Republicanos detecta esta intención de Chile Vamos, de contener, de tratar de llevar más, de moderar el proceso de votaciones de enmiendas. O ponerlos en una encrucijada, en una encrucijada muy difícil para Chile Vamos. ¿Qué es? Seguir siendo vagón de cola de republicanos y por lo tanto ofrecerle al país una constitución derechista. O ser los moderadores y exponerse a que tanto la izquierda como la ultraderecha llamen a votar en contra y ponerlos en la situación de ser los únicos que llamen a votar a favor. Así es. Bueno, de hecho, Ale, yo te diría que las únicas dos figuras de la derecha que más resuenan es Beatriz Sevia, la presidenta, y Luis Silva. O sea, se ve efectivamente un liderazgo de Chile Vamos, si no inexistente, al menos muy disminuido. ¿Cómo lo ves, Ale? Bueno, yo creo que más allá de las figuras, porque el proceso constituyente actual no tiene ninguna energía y que la gente no conozca a los convencionales es en parte función de que la prensa no le da cobertura y dos, función de que no tiene interés mayormente en este proceso. Pero a mí me parece que la postura es una manera muy astuta de desembarazarse del proceso que lideran, porque es como ponerse adentro y ponerse afuera. Es decir, si no resulta como queremos, podemos llamar a votar en contra. ¿Cómo? Vas a llamar a votar en contra el proceso que tú mismo estás liderando. Es una manera de lavarse las manos. Y por supuesto que el resultado, CAS y los republicanos siempre han preferido la mantención de la constitución del 80, no invertir energía en un nuevo texto. Pero también es una forma de zafar del juicio histórico, de que si el proceso fracasa, es responsabilidad de ellos. O sea, el voto en contra sería en contra de la constitución de republicanos. Pero republicanos, al llamar a votar en contra, se intenta desembarazar, a mi juicio, artificialmente, de un proceso del cual no pueden sacar la mano. No, es un buen punto, Jasna, también, porque efectivamente aparece, no es cierto, un partido. O sea, ¿qué es lo que identifica a la gente? Evidentemente, dentro de la derecha, es el partido republicano. O sea, es el partido más predominante, por lejos. Más allá, Ale, si la prensa los pesca o no. O sea, aquí es muy simple. Los medios de derecha podían, efectivamente, levantar a las figuras, ¿no es cierto?, de Chile Vamos. Y, sin embargo, las figuras mal levantadas también son, porque son las que tienen mayor injerencia en las decisiones que se están tomando. Más allá de que constituyentes de Chile Vamos, como vuelvo al caso de Germán Becker, que lo he entrevistado hoy día, decía que ellos, ustedes no se imaginan, decía ellos, la cantidad de cosas que hacemos para morigerar, decía él, o moderar las enmiendas de los republicanos. Vamos a ver si eso efectivamente ocurre, porque cuando uno empieza a preguntarle ya, ¿pero qué va a pasar, por ejemplo, con los dos tercios que proponen los republicanos para aumentar el quórum, para cambiar la constitución? Recordemos que la actual constitución reformada tiene cuatro séptimos. Y él dice, estamos en eso. Nosotros, habla por renovación nacional, queremos que sean tres quintos. Pero estamos en eso, es la pregunta, ¿qué van a lograr efectivamente parar esa enmienda? Otra de las enmiendas, terminar con las contribuciones. Las contribuciones para que pagan menos de un 20%, un 20% más menos. De cuatro, solamente uno paga contribuciones en Chile, de bienes raíces estamos hablando. Propuesta de la enmienda de los republicanos. De los más pudientes son los que pagan. De los más pudientes. Una que yo diría, esta sí, que yo creo que aquí atendiendo las encuestas, yo creo que la derecha tradicional respecto del aborto en tres causales, considerando que todas las encuestas muestran que el 80% de la población está a favor ya sea del aborto en tres causales o del aborto libre, ahí sí que cuando yo por lo menos entrevistado desde la UDI, Renovación Nacional y Evópolis, ellos no están de acuerdo con la enmienda que establecería que la concepción, la persona comienza al momento de la concepción, porque eso haría inconstitucional la ley de aborto en tres causales. Pero de ahí ya naquean muchos temas más que están por verse. La paridad, por ejemplo. La paridad, es un buen punto. Y el aborto. Ah, bueno, ya lo mencioné. Mira, déjame volver a la estrategia republicana para comentar parte de lo que decía también Alejandra. Juan Pablo Luna ha dicho en algunos textos que escribe que cada vez es más fácil llegar al poder, pero más difícil conservarlo, porque la volatilidad de la opinión pública convierte justamente en aquello que se aprecia, luego lo convierte en aquello que se desprecia. Y republicano está viviendo el ciclo de la parte fácil de alcanzar el poder. Y tenerlo y gobernar el proceso constituyente les ha significado enfrentarse al problema de una desafección que es creciente y que da la impresión de que puede ser imparable. Las últimas encuestas, a propósito del agrado que les tiene Alejandra, hablan de un 60% de intención de voto en contra. Entonces, frente a eso, republicanos, visto la situación de liderar un proceso que va a ser rechazado por la ciudadanía, de pronto es mejor desembarcarse y liderar más bien la opción ganadora, que es aquella que va a votar en contra. Aún cuando hoy día el voto en contra incluye a una muy variopinta heterogeneidad de personas, incluye personas de izquierda, incluye personas de ultraderecha también. Entonces es muy difícil hablarle al público en contra. Y allí yo creo que republicano está como tratando de sortear la ola y a eso obedece esta declaración que lanza tan sorpresivamente Kass antes de que se voten las enmiendas. Si recién empezó la votación en comisiones, luego viene la votación en el pleno. Bueno, ¿está difícil? Yo creo que, solamente para hacer un punto, yo creo que es importante aquí la postura del gobierno y el oficialismo, porque yo creo que esta insistencia o este intento en salvar un proceso que a lo mejor es insalvable, que se hace desde las fuerzas que asumen que hay una cierta responsabilidad en salvar el proceso constituyente, no sé por qué, pero sienten que si no se salva el proceso constituyente más o menos que se acabó la historia, los puede dejar en la difícil posición de que haya fuerzas oficialistas, desde fuerza oficialista, derecha moderada, defendiendo el proceso constituyente y tener en contra a republicano e izquierda desafectada tratando de salvar un texto que de todas maneras es insalvable. Entonces yo creo que la estrategia de José Antonio Kass también debe ser un llamado a alerta. Es el partido republicano el que tiene la mayoría y es el partido republicano el que tiene que conducir el proceso. Si no lo quiere conducir o lo quiere conducir al fracaso, yo, mi consejo, si fuera asesora, sería decirle al gobierno, bueno, saquemos las manos de ahí también, porque si no va a aparecer, va a aparecer que el pueblo rechaza un proceso constituyente o un texto constitucional redactado por las élites políticas, que es el discurso que le encanta al partido republicano. Yo creo que el gobierno no tiene ninguna posibilidad de sacar las manos de ahí o de ponerlas, porque la verdad tiene suficientes problemas con todo lo que está enfrentando. Y aparte que creo que ya el tema, mira, las próximas votaciones empiezan el próximo, si no me equivoco, 5 de septiembre, Yasna, ¿no? La votación en plenario. La próxima semana. Es decir, la hora de la verdad comienza la próxima semana. Ahí vamos a ver ya finalmente hacia dónde va esto, si es que efectivamente hay o no voluntad de parte de los republicanos para lograr, en definitiva, generar la posibilidad cierta de lograr esos mismos acuerdos que dijeron en su comienzo, al menos lo dijo, estoy pensando siempre en Beatriz Evia, Luis Silva lo dijo desde el día 1, porque cresta tenemos que llegar a acuerdos con una minoría, si somos mayoría, y la verdad es que se ha mantenido tal cual. O sea, si hay algo en que ha sido consecuente, ha sido en aquello. Porque la verdad es que todo indica que no hay mucha voluntad y aquí ya se desahució el tema, porque además si se rechaza, a ellos les gusta la actual constitución. Entonces, guin guin. Entonces, bueno, no sé qué más decir. Querida directora, ¿tenemos algo que contar o no? Sí. Tú tienes una información. La opción selectiva. Tú, tú, tú. No, no, no. Tan gran, tan gran. Eso, ¿viste? Ya, pues ya, no, végame. Es que no me tocaba conducir. Bueno, pero usted me tenía que ayudar. Se estrena mañana jueves a las 22 horas la nueva temporada de Tan Gran, conducido por nuestra amiga Paula Molina, nuestra compañera de trabajo. Así que mucha suerte, no se lo pierda, porque está buenísimo. A las 10 de la noche, ¿no? A las 10 de la noche. 10 de la noche. Uchile TV también va a estar en YouTube y en las redes sociales. Excelente, me encanta. Ya, ¿algo más, querida directora? La opción interactiva. Oye, pero qué mal. Nos fue pésimo la opción interactiva. Sí. Estamos, de verdad que... No nos pescaron. No nos pescaron, guateamos. Pero yo creo que guateamos también. Tenemos que aprenderle a los republicanos, pues, chiquilla. ¿En qué? Porque los republicanos, o sea, tú decías que, aunque la Ale hizo un punto ahí, pero saber leer, ¿qué es lo que quiere la gente? No tenemos idea, tenemos que confesarlo. Nos han salido mal las opciones interactivas y la opción interactiva de esta semana va a ser justamente que nos ayude a dar mejores opciones interactivas. Oye, pero qué pésimo. Ya, pero bueno, somos sinceras. La sinceridad por sobre todas las cosas. No fue pésimo, nadie pescó la opción interactiva y se acabó este programa. Alejandra, que te vaya increíble, increíble en tu nuevo estreno. Bueno, es el estreno en Concepción, ¿no? En Concepción, es el estreno en Concepción. ¿Cómo se llama la obra, pues? ¿Cómo se llama la obra? El asilo contra la opresión. Eso, quería que tú lo dijeras, pues, querida. Ya, éxito, abrazos, nos despedimos. Yadna, véngase para acá, pues, despedirse. Yo quiero prometer que traigo el tejido la próxima semana porque no... Traiga su tejido. Esto de que aparezcan talentosas solamente ustedes. No, cierta. Ella le pegó también al cosido, ahí al tejido. No, bordón no. Tejido, macramé. Yadna, véngase para acá.